Ser socialista en Canarias significa luchar por los intereses de todo el pueblo, sin distinción de clases sociales y buscando el bienestar y la equidad. De tener unos objetivos comunes y que todas las islas crezcan con la misma fortaleza y unión. Es crear una tierra regional más próspera, una tierra en la que haya una desigualdad muchísimo menor. Es la defensa y la igualdad de todos los seres humanos en un objetivo común. Consolidar un proyecto progresista para Canarias y hacerlo además en un horizonte de recuperación después del impacto que ha tenido la pandemia. Poner al ser humano en el centro de las políticas, en todos los ámbitos. Apostar por un futuro mejor sin dejar nada de atrás. Hablar de socialismo es hablar de compromisos, hablar de igualdad, es hablar de feminismo. Es hablar de igualar las oportunidades para que toda la ciudadanía pueda desarrollar plenamente todas las capacidades. Es el partido que está más cercano a la gente, es el partido que es capaz de bregar junto con la gente. Un compromiso en equívoco con la ciudadanía y básicamente con aquellos que peor siempre lo pasan. Dar oportunidad a toda la clase trabajadora, dar oportunidad a los parados, dar oportunidad a la gente que lo pasa mal. Mejorar la vida de las personas y para que todos tengamos oportunidades. Es un orgullo para todos y todas nosotros y nosotras. Por defender unos valores en los que lo público es lo fundamental, en lo público y sobre todo también que no se quede nadie atrás. Pelear muy duro por la igualdad, la igual dignidad, la radicalmente igual dignidad en derechos y libertades de todas las personas. En una tierra extremadamente desigual. Atender sobre todo a la clase media, a la clase más vulnerable. Que tengan acceso a unos servicios públicos de calidad, a una educación de calidad, a una sanidad de calidad. Ser socialista en Canarias es ser feminista, es trabajar por la justicia social, es ser solidario, es ser intercultural. Representar todas las inquietudes y necesidades de las personas jóvenes y no tan jóvenes de Canarias. Es trabajar por y para las personas. Es creer en la igualdad de todas y todos. Es construir una sociedad más justa, más equitativa. Es el reflejo de que esta sociedad y sobre todo el Partido Socialista atiende a todas las personas que puedan estar viviendo en Canarias. Buscar una Canarias de igualdad, de oportunidad y de esperanza. Que significa saberte parte de una comunidad y de un partido con el que compartes no solo valores, no solo militancia, sino también piel, encuentro. Luchar por la igualdad, la fraternidad, que todos los ciudadanos puedan vivir cada día mejor. Estar preocupado porque toda nuestra ciudadanía tenga acceso a la igualdad de oportunidades a través de los pilares que nosotros siempre hemos considerado básicos. Ser socialismo es avanzar en Canarias, avanzar en Derecho y que no se pierdan.